Los rectores agrupados en la Asociación de Rectores del Caribe y las Américas calificaron de deprimentes los salarios que devengan los profesionales en el país. Es importante que el sector empleador tome conciencia de mejorar la calidad salarial de tal manera que se propice y se impulse y se fomente el desarrollo del talento humano sobre la base del mejoramiento de las calidades de vida. Indicaron que por eso es necesario impulsar el emprendurismo en los jóvenes estudiantes. La materia de emprendurismo ya existe en la mayoría de nuestras universidades, en la mayoría de nuestros programas. Dijeron que no es culpa de las universidades la sobrepoblación de profesionales en carreras como contabilidad, mercadeo, publicidad y otras. Nosotros las universidades trabajamos para el sistema. Yo no creo que haya una sobrepoblación, porque si hay muchos contadores es porque hay muchos comercios, es porque hay mucha banca, es porque hay muchos comercios informales y se necesitan contadores. Si hay muchos mercadólogos es porque nuestra economía es una economía de venta, de servicio. Si hay muchos administradores de empresas es porque nuestra economía requiere administradores de empresas, porque esa es la filosofía de nuestra economía. La Asociación de Rectores del Caribe y las Américas estima que su gran reto es que los egresados de las universidades no solo sean competentes, sino que tengan vinculación social. Para Super Noticias, Mariluz Núñez.